Hola, ¿qué tal a todos allá en casita? Mi nombre es Fer Granados y como cada semana les doy la bienvenida a su programa Bienestar. Déjenme decirles que esta semana tenemos un programa muy interesante, pues vamos a hablar sobre el duelo y la muerte. Pero si quieren saber un poco más sobre ello, ¿qué les parece si me acompañan a ver los temas que vamos a ver el día de hoy? ¿Saben qué es la tanatología? Todo sobre la muerte y el duelo con los expertos del bienestar. Seguramente se ha preguntado cómo se ven los fallecimientos desde el hospital, una charla de suspenso con el doc. Y si no había escuchado sobre alimentos que reducen la depresión, eso y más con el nutriólogo. ¿Tiene dudas sobre testamentos? Evítese conflictos familiares con la LIC y su sección, reaccionando a TikToks de tanatología. Esta vez con la psicóloga de bienestar. Quédese señora bonita porque su programa va a estar buenísimo. Queda con ustedes la conductora estelar Fer Granados. Así que como vieron, vamos a tener un programa muy, muy interesante. Y qué mejor de la mano de una gran experta el día de hoy. Tenemos el honor de tener a una psicóloga clínica que nos va a hablar sobre mil temas relacionados con estos. Les presento a Liliana Lavalle Lara. Si de expertise se trata, recibamos a la reconocida psicóloga clínica con maestría en educación sexual y especialidad en psicoterapia de pareja y psicoterapia sexual de pareja. Así como especialista en tanatología y bioética. Sin duda una verdadera instructora de la vida e instructora y capacitadora del Instituto Estatal de Capacitación Guanajuato. Con experiencia en consultoría privada en diferentes estados. Demos la bienvenida a nuestra experta del día de hoy, la psicóloga clínica Liliana Lavalle. Liliana, bienvenida a este tu programa. Estamos honrados con tu presencia. Gracias por haber venido el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Hablando de un tema tan importante como este. Claro que sí. Allá en casita yo creo que ya tienen mil dudas sobre este tema. Porque pues con todo lo que se ha venido durante estos últimos años, meses. Es un tema que se tiene que trabajar, ¿no? Y que muy pocas veces se toma en importancia el hablar sobre el duelo, sobre la muerte. O incluso se llega a ver como algo malo, ¿no? Pero más adelante vamos a estar hablando sobre esto con esta gran experta. Ahorita me gustaría que me platicaras un poco sobre ti. Acerca de tu experiencia, de tu trayectoria. Muchas gracias. Fíjate que una de mis primeras especialidades fue precisamente la tanatología y la cuestión de la bioética. Al principio yo asistía los jueves al Seguro Social a ayudar a personas que estaban pasando por un momento de duelo y de crisis. Ya sea por intentos de suicidio, por abortos, porque habían perdido algún miembro, por cáncer, por insuficiencia renal. Y recuerdo que era sumamente agotador, ¿no? Yo me acuerdo que salía de ahí cansada, con un nivel energético bajísimo. Yo solo quería así comer y dormir, descansar, ¿no? Pero el tiempo me fue llevando poco a poco a tomar otras áreas y a irme especializando también en la cuestión de la sexología. Que finalmente son dos áreas muy importantes en el ser humano, ¿no? La muerte y la sexualidad. Y como tú dijiste bien, ahora esta cuestión de la pandemia nos viene a enseñar la vulnerabilidad del ser humano. Nos enseña lo frágiles, nos enseña que de un momento a otro todo puede cambiar. Que de un momento a otro los planes, los sueños y los proyectos son modificados. Que hay cosas que están en nuestras manos y cosas que no. Durante un tiempo, justo por la pandemia, me tocó trabajar con muchísimas personas, principalmente señoras, que quedaron viudas, con hijos e hijas. Y tratando yo de trabajar y ayudarles a transitar en esta pérdida de la mejor manera, o digamos de la forma más fluida o fácil, en el menor tiempo, con el menor dolor. Yo trataba de hacer ciertas dinámicas, trataba de tratar de acoger su corazón. A veces era por videollamada, porque queda un miedo a salir, ¿no? Y de pronto la vida me sorprende y me pone a mí de ese lado también. Hace casi un año también me tocó perder a mi esposo por la misma situación, por el COVID. Y entonces puedo paladear lo que mis pacientes de pronto me decían que sentían y vivían. Y que a veces yo no alcanzaba a dimensionar. Y entonces me doy cuenta que para poder de verdad abrazar y acoger el dolor de alguien, es necesario también tocar el nuestro. Que también es necesario sensibilizarnos y poder ver que a veces es simple y sencillamente tratar de aprender a respirar de una manera diferente. Tratar de que día a día lo que llegue a ti, abrazarlo y después enseñarle la puerta de salida. Porque a veces la tristeza llega y se sienta a tu lado así como un invitado sorpresa y que no pretende irse. Entonces tenemos que recurrir a muchísimas cosas para poder enseñarle la puerta de salida, ¿no? Un tema yo creo que muy interesante y que yo creo que allá en casita, pues la mayoría, me atrevo a decirlo, hemos pasado por alguna situación de duelo, ¿no? Y muy pocas veces, como tú dices, a lo mejor vemos desde la otra parte cómo lo pasa tu amigo, tu amiga, tu tía, alguna persona cercana. Pero cuando te toca realmente es lo que tú mencionas, ¿no? Hasta que tú dimensionas, pues a lo mejor empatizar un poco más con la situación de la otra persona. Sí, totalmente. Es impresionante la manera en la que puedes tocar y abrazar a alguien cuando ya entiendes lo que está viviendo. Yo suelo tener y crear un vínculo y un lazo muy fuerte con mis pacientes, forman parte de mi vida. Yo a veces digo que el universo me ama tanto que me permite hacer lo que amo o amar lo que hago. No sé cuál sería la forma correcta, pero definitivamente creo yo un lazo de amor, de acompañamiento, sea cual sea el área. Y este punto verdaderamente es tan sensible a poder ayudar a los pacientes, a todo ese sinfín de cosas que vienen a nuestra cabeza. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué a mí? A transformarlo a un para qué. Eso es tan fácil de decir y tan difícil de vivir y de sentir, transformar esa palabra. Y después te das cuenta que verdaderamente todo lo que nos pasa es un aprendizaje. Porque a veces nos situamos en que la pérdida es solo por muerte. Y no, también hay pérdidas por un divorcio, porque se terminó un contrato de trabajo después de mucho tiempo de estar ahí, porque me cambié de ciudad, porque tomé decisiones e hice transformaciones que también son una pérdida. El aprender a ver que hay cosas que están en mis manos, como la actitud que tomamos ante esta pérdida, y que hay cosas que no están en nuestras manos. Y que tenemos que aprender a fluir, a flotar, a darle a cada día el sentido que tiene. Fíjate que yo solía decirle a mis pacientes, ¿no? Yo les decía, un día a la vez, un solo día. Va a haber días, y yo se lo mencionaba a mi esposo, porque él también tuvo grandes pérdidas un año anterior. Y yo le decía, un día a la vez. Hay días que vas a amanecer con una gran tristeza, sin una poquita de energía, ni siquiera para levantarte, bañarte, seguir tu día. Desde que amanece estás cansada, te duele el alma. Y hay veces que el día está más soleado, y dices, hoy creo que va a ser un mejor día. Pero después de todo lo que la vida me ha permitido aprender, me doy cuenta que no es un día, que a veces son horas. Que a veces te levantas con mucha energía, con esperanza, con sueños nuevamente, y basta que pase una canción, basta un olor, basta que encuentres a alguien que tenía un vínculo contigo y con tu ser amado que ya no está, y vuelves atrás, y das marcha, y es como volver a empezar otra vez. Y a lo mejor en el transcurso del día, nuevamente entras en ese momento de paz, de tranquilidad, de aprender a respirar despacito y con calma. Pero hasta que la vida me permitió probarlo de este otro lado, me di cuenta, ¿no? Yo así les decía, no te preocupes, es un día, un día a la vez. No, no es cierto, son horas. Qué gran información nos trae nuestra invitada. Yo creo que es un tema realmente muy importante, como tú lo estás llevando a cabo, que muchas veces es como un día a la vez, ¿no? Pero muy pocas veces nos ponemos a pensar en esto que tú nos estás diciendo, una canción, un olor, algún recuerdo que se te venga a la mente, y es volver a empezar. Y yo creo que muy pocas veces las personas nos damos este tiempo, ¿no? Queremos que pase rápido el dolor, queremos que nos den algo y ya no sentir. Y pues como les digo, este tema es muy, muy interesante, que yo creo que hay muchas dudas. Pero ¿qué te parece? Por ahí me contaron que vamos a hacer una actividad relacionada con este tema. Así que, pues vamos a verla. La primer pregunta es, ¿la tanatología es solo para situaciones de fallecimiento? ¿Qué opinan allá en casita? ¿Verdadero o falso? Si ya tienen su respuesta, vamos con nuestra experta. ¿Cuál es la respuesta? No, no, definitivamente, como mencioné hace ratito, hay múltiples pérdidas a lo largo del día, de la vida. Si tú cierras los ojos y piensas, ¿quién era yo hace un mes? ¿Hace un año? Éramos otras personas. Lo ideal es aprender de cada situación y de cada pérdida. Pero durante todos nuestros días tenemos diferentes pérdidas, transformaciones, por edad. En el área de sexología, ¿qué te puedo decir? Hay muchas pérdidas que se van presentando. Por edad, por la situación de enfermedades, por inseguridad, hasta esa libertad que antes teníamos para hacer salir. Muchísimas cosas que antes podíamos y hoy no podemos. Eso también es una pérdida. Ok, así que ya saben, allá en casita, las pérdidas son de muchos ámbitos, en muchas situaciones. Y pues qué mejor que nuestra experta para aclararnos sobre este tema. ¿Qué te parece si vamos a ver la siguiente pregunta? ¿Después de un año el proceso de duelo terminó? A ver, ¿qué opinan allá en casita? ¿Es verdadero o es falso? Si ya tienen su respuesta, vamos con nuestra experta. ¿Cuál es la respuesta? No, no, definitivamente no hay un periodo exacto. Se dice que dura más o menos entre uno o dos años. Pero depende de muchos factores. Depende el apoyo y el soporte que tengamos en muchas ocasiones de un experto. El soporte que tengamos familiar y de amistades. En el proceso de la pérdida hay ciclos que se van a cerrar. Amistades o familia que estaba cerca de ti y que con el fallecimiento, en este caso, si fue por esta situación la pérdida, se van a terminar o pueden. Es necesario evaluar. Hay otros que fueron parte de tu pasado, son parte de tu presente y pueden ser parte de tu futuro. Y algunas otras personas, como fue mi caso, en donde tuve un apoyo muy, muy fuerte, no solo de mi familia, de amistades, sino de otros colegas, tanto tanatólogos como sexólogos, que me ayudaron en este transitar. Pero es importante que si está en nuestras posibilidades buscar ayuda y pedir ayuda, es más fácil poder cerrar este proceso con amor y agradecimiento. Hasta que finalmente lleguemos a la aceptación y podamos tener esa paz y esa tranquilidad que son tan necesarias. Cuando pasa más de dos años, puede hablarse de que a lo mejor el duelo se detuvo y podría convertirse en un duelo patológico. Aunque es necesario despatologizar las conductas, es importante alguien que en un momento dado nos ayude en este transitar y poder cerrar, cerrar verdaderamente, como digo yo, con amor y agradecimiento. Con amor y agradecimiento. Algo que yo creo que es muy importante que tengan allá en casita en cuenta, porque muchas veces es lo que hablábamos, ¿no? Lo quieren rápido, lo quieren sin a lo mejor tocar alguna fibra sensible por ahí y pues es cuando se puede estar complicando un poco más este proceso. Por supuesto. Así que tomen nota allá en casita. Vamos a la siguiente pregunta. Después de un duelo, ¿volvemos a ser lo que éramos antes? ¿Qué opinan? ¿Es verdadero o es falso? ¿Qué opina nuestra experta? No, no volvemos a ser los de antes. Somos un antes y un después. Pues algo que solo palpamos o visibilizamos es la pérdida de quien amábamos. Pero no visualizamos ni concientizamos que también nosotros tuvimos una pérdida y dejamos de ser quienes somos. Es una despersonalización. Yo escuchaba a veces a mis pacientes que me decían, es que a veces me estoy peinando y no reconozco a la persona que veo, ¿no? Y sí, definitivamente. Yo a veces me peinaba o me lavaba los dientes y volteaba a ver y era como si fuera otra persona. Dejamos de ser. Dejamos de estar. Porque a veces solo nos podemos concentrar en respirar, en tratar de fluir. Porque además en ese proceso de que la vida sigue, te das cuenta que la realidad viene y te avisa que aquí están. Los gastos siguen, los compromisos siguen. La gente que depende de ti sigue esperando. En mi caso, mis pacientes seguían requiriéndome, ¿no? Solo pude dejar de trabajar una sola semana. Y en ese periodo en el que empiezas a retomar la vida, te das cuenta que ya no eres la misma persona. Es un antes y un después. Muchas gracias por toda esta información. Como tú mencionas, a veces, no sé, vivimos algún suceso y queremos ser las mismas personas que éramos antes. O incluso sin pasarlo, ¿no? Con el tiempo es extraño a mi yo de antes. Quiero ser como antes. Pero también esta parte que nos estás diciendo. Tal vez ya no eres la de antes, pero puede ser a lo mejor otra versión, ¿no? Esta nueva versión y qué vas a tener, qué quieres de ti. Claro, ¿y cuál versión quieres? Porque ante una crisis del tipo que sea, si sea de un divorcio, puede salir la mejor parte de ti o la peor. Tú decides en qué te quieres transformar. Yo siempre les digo a mis pacientes que a veces somos como una pequeña oruga que se transforma. ¿En qué te quieres convertir? ¿Una mariposa negra de lluvia? ¿Una mariposa monarca? ¿En qué te quieres transformar? Así que allá en casita, con esta frase, pónganse a reflexionar un poco en qué se quieren transformar. Y esta información ha estado muy, muy interesante. Como les digo, este programa va a estar lleno de buena información. Pero, ¿qué te parece si después hablamos un poquito más sobre esto? Porque yo creo que allá en casita ya tienen sus dudas. Pero ahora vamos a una pausa y regresamos. Hipocondriaco, ¿has sentido que ya falleció a grado de oler como se está pudriendo aunque el doctor diga que sigue vivito y coleando? Te decimos que padeces al regresar. Hipocondriaco, ¿has sentido que ya falleció y hasta huele como se está pudriendo aunque el doctor diga que sigue vivito y coleando? ¡Cuidado! Seguramente padece el síndrome de Cotard, una enfermedad mental en la que el afectado cree estar muerto o hasta no existir. Mejor asista a su médico y déjeleso de asustar a los verdaderos fantasmas. ¡Continuamos! Regresamos a este programa Bienestar, esperando que se le estén pasando muy bien allá en casita, que estén aprendiendo muchísimo sobre este tema que estamos hablando el día de hoy, sobre la muerte y el duelo. Con una gran invitada, nuestra psicóloga clínica Liliana Lavalle, que nos está hablando sobre muchos temas. Ahorita estuvimos hablando sobre a lo mejor la duración del proceso de duelo, si volvemos a ser las mismas personas que éramos antes, entre otros temas más. Y esta dinámica está muy interesante. A lo mejor son preguntas que tienen allá también en casita que quieren ver si es verdadero, si es falso. ¿Qué te parece si continuamos con la siguiente pregunta? ¿Debemos sustituir la pérdida? ¿Qué opinan allá en casita? ¿Verdadero o falso? ¿Qué opina nuestra experta? ¡Qué interesante! Podríamos decir sí, pero no. Ok. Sí, debemos recurrir a llenar nuestros espacios de todo lo posible que nos ayude a poder flotar dentro de esta mezcla de emociones, este torbellino que se viene. Porque a veces, de verdad, a veces sientes que te duele respirar, te duele caminar, empiezan a aparecer incluso enfermedades, empiezan a aparecer cosas que nunca visualizaste ni imaginaste. Entonces hay que hacer uso sí de sustitutos como a lo mejor la lectura, música, practicar meditación, yoga, conectarse más con la naturaleza, con el universo, con la gente que te ama. Gente que de pronto aparece que no era parte de tu vida, que aunque tenías contacto con ellos o ellas, de pronto empieza a tener un significado más fuerte en tu vida y puede ser algo que te ayude a sostener. Pero también es importante identificar que son paliativos, que no es esa tabla de salvación, porque nadie te va a ayudar a llegar a la aceptación si tú no lo trabajas. Entonces no debemos solamente de aferrarnos o de agarrarnos de algo o de alguien pensando que es la solución. Este es un trabajo, es un proceso que poco a poco nos puede llevar a la aceptación. Ok, así que ya en casita está bien a lo mejor recurrir a aquellas personas, aquellos recursos que a lo mejor te ayudan a pasar este proceso, pero no estar esperanzados a que te van a sacar de ahí. Así es. O que van a ser tus salvadores incluso. ¿Qué te parece si vamos a la última pregunta? ¿Conocer de tanatología te exime del proceso? ¿Qué opinan en casita? ¿Verdadero o es falso? Ahora de la voz de nuestra experta. ¿Es verdadero o es falso? Nuevamente, es un sí pero no. No, porque sí, sí te ayuda, puedes reconocer, puedes leer, puedes escuchar, puedes ver cápsulas y dices, ah sí, estoy en ese proceso de negación o en el proceso de la ira o en la depresión. Y dices, ah ya voy avanzando, pero la realidad, la realidad es que es un día a día el poder de verdad tocar, aceptar que en ese momento, en ese día, no es un buen momento y que la depresión llegó a sentarse a tu lado o que el enojo llegó a sentarse a tu lado. Reconocerlo, pero también indicarle la salida. Entonces, sí, sí te ayuda, pero no evita que vivas el proceso. Es una información muy interesante, todo lo que estuvimos viendo en estas preguntas, que yo creo que ahí en casita ya están aprendiendo un poco más, a lo mejor pensaban que era verdadero, ahora saben que es falso o incluso el sí pero no, el empezar a ver las situaciones también que son pues diferentes, pero también el que podemos, no sé, buscar información. En este caso, qué mejor de la mano de nuestros expertos. ¿Y qué creen? El día de hoy tenemos información muy interesante. Desde la cocina de Bienestar está nuestro nutriólogo que como cada semana nos va a tener un tema súper interesante. ¿Qué te parece Liliana si vamos a verlo? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Manuel Urbina, estoy en la cocina de Bienestar y en esta ocasión vamos a hablar de alimentos para evitar la depresión. Probablemente lo primero que se nos venga a la cabeza es que pues si una persona está pasando por esta etapa o está deprimida, lo que menos quiera pues es comer o se olvide incluso de comer. Creo que todos hemos experimentado en alguna ocasión después de consumir algún alimento saludable una sensación de bienestar. O el estar consumiendo todos los días o constantemente alimentos que pues nos aporten una buena cantidad de fibra, vitaminas, minerales, etcétera, nos va a ocasionar una sensación de bienestar. Entonces esto es pues muy importante. Otras cuestiones quizá no nada más de los alimentos sino de cómo comemos, por ejemplo comer en compañía de alguien que pues sea pues un familiar, algún amigo, etcétera. No es lo mismo por ejemplo comer solo a salir a comer con los amigos, estar comiendo con familiares, etcétera. Eso claro que también va a ayudar y va a disminuir estos síntomas de lo que viene siendo pues la depresión. Las presentaciones también pudieran llegar a ser muy importantes, por ejemplo un plato con bastantes colores. En este momento se me ocurre, no sé, quizá algo que sea arroz blanco, claras de huevo y coliflor, no sé, todo blanco, ¿no? Claro que eso pues no tiene como que ningún, pues no, no hay matices de colores, es un plato que pudiera llegar a verse relativamente triste, etcétera. Entonces pues incluir suficientes verduras de varios colores, cereales, frutas, etcétera, todo esto hará muchísimo más llamativo el plato y también hará que podamos estar consumiendo de una mejor manera. En otras cuestiones puede hacer también la suplementación con vitamina D. Listo, eso sería todo por esta ocasión, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Agradecimientos especiales a nuestro nutriólogo que como cada semana nos trae información muy, muy buena. En este caso alimentos que evitan la depresión. ¿Tú qué nos podrías hablar sobre este tema? Fíjate que es muy importante porque algo que se nos olvida de verdad es comer. Algunas personas ante una pérdida o comen más o dejan de comer. En mi caso yo dejé de comer y mis hijos y mis hermanas que vinieron también a darme soporte, iban tras de mí metiéndome el bocado, ¿no? Un poquito de fruta, un poquito de huevo, un poquito de proteína. Y sí, si de por sí es algo que debemos de tener un balance en toda nuestra alimentación, ante una pérdida que nuestro cuerpo entre en un desbalance, es sumamente importante que lo que consumamos tenga un buen contenido. Sí, es el estarnos rodeando de gente que maneje otras disciplinas es básico, porque se nos olvida. Creemos que el tiempo se detiene. Así que como ven allá en casita, es importante a lo mejor también, ok, darte tu tiempo, si quieres estar sola, a lo mejor si quieres no comer durante una hora, dos horas, pero no olvidarte de que algunas cosas son necesarias, o sea, necesitas hacerlas porque pues la vida sigue, ¿no? Continúa y tienes que buscar a lo mejor esa nueva versión y también los aprendizajes y pasar este proceso también de la mejor manera. Por supuesto. Ok, y también el día de hoy tenemos información muy buena como cada semana. Nuestra psicóloga de bienestar que está al otro lado del estudio va a estar reaccionando a TikToks de tanatología. ¿Qué te parece si vamos con ella? Adelante. Hola, ¿qué tal? Hoy mi nombre es Edith Hernández, hoy me toca reaccionar a tanatología, a lo que es el duelo y pérdidas. Vamos a ver, bueno, ya que está muy de moda esto de las reacciones, pues vamos a ver cómo reacciono, ¿va? Bueno, qué importante cuando dicen no hay duelos pequeños, la importancia de validar que es mi duelo y lo que yo siento, esto es fuerte para mí, no lo voy a comparar con el otro. La comparación, recordemos que es tóxica, entonces no me voy a intoxicar pensando en el duelo del otro y si llora más, si llora menos, no. No, es validar que tengo una pérdida, es yo permitirme sentir lo que necesito sentir y aquí sí quisiera hacer un poquito la separación de tanto la persona que está en el duelo, ahorita voy a regresar con ella, sin embargo, de las personas que a veces acompañamos o estamos cerca de las personas que están en duelo. Yo ya no estoy ahí para la persona, sin embargo, yo le dije ahí voy a estar siempre, ahí estoy lo que necesites y él me necesita, ella me necesita y yo no voy a estar. Entonces, algo bien importante es guardar silencio y la verdad que en estos casos no hay mucho que decir. Entonces, nos vamos a el siguiente. Sí, esto que veo aquí en donde rayan la hoja es un ejercicio que nosotros ponemos también en terapia. Si en un momento estás en ansiedad o en tristeza, tomas una hoja y rayas sin control, sin imaginar qué estás haciendo. Entonces, aquí al tomar los colores y tú darle significado a esa hoja y colorear, vas expresando tus emociones. Si pones el verde, pues el verde hay un impacto de crecimiento. Entonces, sin darte cuenta, tú vas a ir tomando y vas a ir eligiendo cómo sentirte y sí van a bajar tus niveles de ansiedad. Muy, muy buen ejercicio. Bueno, gracias por el momento. Bueno, es todo, estas reacciones, muy buenos videos y nos vemos pronto. Saludos a nuestra psicóloga que como cada semana nos trae información muy buena y en este caso reaccionando a TikToks, que la verdad traen información muy, muy buena, que era algo que nos estabas compartiendo, ¿no? A lo mejor llegamos a minimizar o invalidar algunos procesos de duelo que como tú mencionabas, el duelo no solo se refiere a lo mejor a una pérdida por muerte, sino es cerré un ciclo escolar, me despidieron del trabajo, a lo mejor terminé con mi pareja, con mis amigos y la importancia, ¿no? Que a lo mejor muchas veces vamos, no, pues es que a mi amiga le pasó esto y a mí esto. Entonces, ella sí tiene por qué sentirse triste y yo no puedo permitirme hacer esto. ¿Qué opinas sobre este tema? Por supuesto, hace poco tuve la fortuna de estar con una persona que también vive una pérdida y es una gran periodista y escritora a la cual quiero, respeto y admiro muchísimo y ella en uno de sus libros escribe que no existe un dolorómetro. Y así es, cada quien pierde algo, ¿no? Como tú mencionas, puede ser por diferentes procesos, pero finalmente solo quien lo está viviendo sabe lo que está sintiendo. Pudo haber sido, si fue por muerte, pudo haber sido tu papá, tu mamá, tu hermano, tu pareja, tu hijo. Y hay momentos en los que uno quisiera como que los demás pudieran entender y enlazarse con lo que tú estás sintiendo, pero también tenemos que entender que el otro no está obligado a entender qué es lo que estás viviendo. El manejo de las emociones, sí, definitivamente cuando estás acompañado y sobre todo si es un grupo multidisciplinario es mucho más fácil. Hay momentos en los que ante situaciones que de un momento a otro aparecen, por ejemplo, un asesinato, un secuestro, la muerte por enfermedad, ahora con lo del COVID, lo que de pronto era una tos o una gripa, a lo mejor tu familiar se va y no sabe si lo vas a volver a ver. Y yo decía era como, yo lo que describía y escuchaba de mis pacientes de otras maneras, es como caminar, para mí era como caminar en pedazos de carbón encendidos, era como de pronto se abrió la puerta del infierno y no sabes hacia dónde voltear, hacia dónde correr. Pero el ir procesando todo esto es lo que te va permitiendo adquirir un aprendizaje. Volvemos a lo mismo, tú decides en lo que te quieres transformar. ¿Qué te dejó esto? Volvemos al cambiar el por qué a un para qué. Venimos a aprender y venimos a enseñar. A veces jugamos un papel, a veces jugamos el otro. Pero es importante darle un sentido a la vida y a las emociones, a lo que vas viviendo cada día. No podemos minimizar el que hay personas que les muere su mascota y me ha tocado escuchar, ¡Ay, por Dios, ni que hubiera sido tu hijo! No podemos minimizar el dolor de esa persona. A lo mejor para esa persona si era su hijo. Entonces, definitivamente, la intensidad y lo que está sintiendo la persona son procesos totalmente diferentes en todos. No podemos invalidar. Un tema yo creo que muy interesante que yo creo que allá en casita, pues, muchas veces minimizaban o invalidaban a lo mejor lo que ellos mismos u otras personas sentían y que ahorita ya están reflexionando un poco. Entonces, estos temas, la verdad, están muy, muy interesantes. Vamos a seguir hablando un poquito más sobre esto. Pero antes de continuar explayándonos más sobre este gran tema, que la verdad es muy, muy amplio, ¿qué te parece si vamos a una pausa y regresamos? Adelante. Mito o realidad. Al sufrir el fallecimiento de un ser querido, si no lloras te hará daño, ya regresamos. Mito o realidad. Al sufrir el fallecimiento de un ser querido, si no lloras te hará daño. Falso. Cada persona tiene su tiempo para expresar o no sus emociones. Mejor, déjalas que fluyan. Continuamos. Regresamos a este, su programa Bienestar. Esperando que Allí en Casita estén muy entretenidos, se estén informando más sobre este tema, que todas a lo mejor las dudas que tenían las estén aclarando un poquito y las nuevas que les surjan, pues, esperamos que se puedan contestar durante lo largo de este programa. Les recuerdo que estamos hablando acerca de la muerte y el duelo con esta gran invitada, la psicóloga clínica Liliana Lavalle, que nos está hablando sobre temas acerca de por qué es importante el validar a lo mejor las emociones, el hablar sobre el duelo, si el duelo es solo, sobre muerte o incluso sobre otros temas. Y, pues, estábamos comentando ahorita un poquito sobre esto, ¿no? La importancia de permitirte a lo mejor el sentir estas emociones que a veces queremos como, dame una pastilla para ya no sentir esto, o mejor me ocupo en otras actividades para no llegar a, en serio, sentarme y decir, ya no está esta persona, ya no está este trabajo y todas estas situaciones que a lo mejor se pueden derivar de esto. Así es, es muy fuerte porque a veces se trata de todos los sueños y los planes que ya no se pudieron realizar y que ya no va a haber un después, se acabó. Y asimilar eso y vivirlo es muy fuerte, es volver a reconstruirte, es dejar de lado todo eso que va a ser parte de ti, pero que a partir de ahorita tienes que empezar a tomar otro tipo de decisiones de cómo quieres seguir a partir de ahora. Y este tema yo creo que también es muy, muy interesante en el ámbito de la medicina. ¿Cómo lo ven los doctores? ¿Se han preguntado si para ellos a lo mejor es fácil, es difícil este tema? Pues tenemos del otro lado del estudio a nuestro doctor de bienestar, que nos va a estar compartiendo un poquito más sobre cómo viven los doctores el proceso de duelo. ¿Qué te parece si vamos a ver? Adelante. ¿Cómo vivimos los médicos la muerte de un paciente o la enfermedad? Al final de cuentas es una desgracia el que se muera un paciente o una persona. Lo que menos queremos es que se muera la gente, pero lamentablemente pasa por mil razones. Muchas veces la misma familia cuando se les muere un familiar no saben qué hacer. Pues sí, al final de cuentas el que se te muere un familiar lo que tienes que hacer es hablarle a tu médico tratante, ojalá que tengas el número, o si no la funeraria ya tiene médicos que pueden hacer ese certificado. Pero lo más importante, médico y funeraria. ¿Regresan con el médico? Ahora sí, el médico con un familiar del fallecido. Y ya para llenar minuciosamente ese documento oficial, porque ese documento oficial, el certificado de función, no puede tener ningún error. Ningún error en cuanto a punto, letra o palabra. En donde trabajo yo tenemos ya los servicios de psicología por si quieren tratar el duelo de una vez, un antidepresivo, les podemos brindar herramientas para tratar ese duelo que acaba de pasar. La causa más frecuente de muertes son los accidentes, después infartos, infartos y así como decíamos de la hipertensión, que es súper frecuente en la gente, uno de cada tres mexicanos tiene hipertensión, pero lamentablemente la mayoría de hipertensos del país están descontrolados. Sí, por ser una enfermedad silenciosa, ya sabes, no te da síntomas, solo te sorprende con un infarto. Bueno, nos vemos, que estén bien, cuiden su salud, por favor. Gracias a nuestro médico, que como cada semana nos trae información muy, muy interesante. Esta vez hablándonos un poco de cómo viven ellos la muerte, el duelo y todas estas cosas que a lo mejor nosotros decimos, no, pues para ellos es normal el estar día a día con un paciente que a lo mejor fallece, pero también que nos están dando su visión. Tú, en este caso, como psicóloga, ¿cómo es este proceso a lo mejor de duelo? Si te ha tocado a lo mejor con algún paciente, que a lo mejor alguno de tus pacientes haya fallecido, o algún caso que nos quieras platicar. Fíjate que este es un punto sumamente interesante. Verdaderamente, el médico, dentro de todo lo muchísimo que estudiaron, esta área es algo que deben aprender a manejar de la manera más profesional, y lo hacen. Pero en muchas ocasiones es de admirarse la manera en cómo se acercan para dar una mala noticia, y tienen que guardar la compostura, porque indudablemente, como seres humanos, pues algunos te afectan un poco más o un poco menos. Mi esposo era médico, y a veces cuando platicábamos, yo le decía, yo creo que soy un médico de clóset, porque me encanta la medicina, pero yo le decía, una de las muchas cosas que admiro del médico es esa capacidad de poder decirle al familiar una noticia de una enfermedad terminal o del fallecimiento y poder seguir manteniendo la compostura. En muchas ocasiones son ese soporte que te ayuda a pasar un momento con algún medicamento, que en mí, en mi postura como psicóloga y como tanatóloga, en mi muy particular punto de vista, creo que solo es anestesiar tu proceso, porque el que no lo sientas o no lo vivas o no te permitas estar tan triste, con tanta depresión, con tanta apatía, no la desaparece, va a seguir ahí, tiene que ser tratada, sí, tengo algunos casos de pacientes que tomaron antidepresivos y no pueden dormir, es algo que también se afecta y entonces les daban algo para dormir y de repente todo el tiempo estaban llorando y no podían trabajar, entonces algo también para romper el ciclo, etcétera, etcétera, y sí, de momento se ayuda, pero tarde o temprano va a aparecer. Entonces lo ideal, repito una vez más, es enlazar las diferentes disciplinas de especialistas para que si un tiempo te auxilies del medicamento, a lo mejor los primeros días para poder salir de y posteriormente entonces continuar tu proceso de duelo, ¿no?, para llegar finalmente a la aceptación. Y volvemos a esto, ¿no?, es proceso de duelo propio, a lo mejor como tú dices, podemos, que era algo que hablábamos en otros instantes, que te puedes a lo mejor utilizar diferentes herramientas, recursos, pero también saber que a lo mejor no van a ser tus salvadores o no va a ser todo, dejárselo todo a lo mejor a los antidepresivos o todo a estos medicamentos, sino también saber que pues el trabajo es tuyo y a lo mejor los podemos usar al principio, ¿no?, de colchoncito, pero después, ¿qué va a pasar, no?, vamos a seguir posponiendo a lo mejor el no sentirnos tristes hoy para después sentirnos tristes dentro de un año a lo mejor que regrese todo esto. Va a suceder, va a suceder, no existe, sería maravilloso. Yo decía, ¿cómo me encantaría tomar una pastilla y que toda esta pesadilla terminara? Pero no es así. Hay veces que en muchas ocasiones, yo siempre le comparto a mis pacientes, que en muchas ocasiones, los primeros días sobre todo, o meses tal vez, yo cerraba los ojos y decía, esto no es real, ahorita voy a cerrar mis ojos, vamos a respirar profundo y voy a contar a tres y me voy a dar cuenta que esto no es. Y te das cuenta que sí, que esa es tu realidad y que no, el medicamento no lo va a cambiar o el quererte brincar, el proceso no lo va a cambiar, solo lo va a posponer. Entonces, por eso es importante permitirte vivir lo que en ese momento te está tocando, si es tu tristeza, si es tu enojo, si es el reproche, si es la negación. Lo que sea en ese momento, lo ideal es poder vivirlo. Y si estás acompañada de un especialista, es mucho más fácil. Y a veces me ha tocado con muchos pacientes que ni siquiera pueden hablar. Y entonces la pregunta es, ¿puedo hacer en este momento algo por ti? ¿O simplemente me quedo aquí a tu lado en silencio? Y eso después cobró sentido también conmigo. Hay veces que solamente que tomen tu mano, hay veces que solo pongan tu mano en tu pierna o que estén a tu lado tomando un café, es suficiente. Entonces sí, sí es importante, hay que vivirlo. Tarde o temprano, vamos a llegar a un puerto seguro. Tarde o temprano, este cúmulo de emociones, esta revoltura que pasa en uno, tarde o temprano tiende a sentarse, por supuesto, con trabajo. Con trabajo y de la mano también de nuestros expertos. Claro, que es muy importante. Yo creo que también otro tema que es muy importante es que a veces vemos la muerte como algo muy malo, ¿no? Tenemos como esta ambivalencia, ¿no? De festejar a lo mejor el Día de Muertos, de todo esto, tradiciones mexicanas. Pero también está la otra parte de que a lo mejor tenemos miedo, ¿no? No se habla acerca de testamentos, no se habla acerca de, no sé, posibles herencias o todo lo que puede llevar después de la muerte, ¿no? Incluso, este, pues los paquetes, no sé, funerarios y todo esto, porque se cree que a lo mejor hablar de muerte es que, ay, ya me voy a morir y cosas de este tipo, que yo creo que también es un tema muy, muy interesante. ¿Y qué te parece si ahorita, hablando acerca de esto de los testamentos, vamos con nuestra jurista del otro lado del estudio, que justamente nos va a hablar de este tema el día de hoy? Así que, vamos con ella. Hola, buen día. Licenciada Estela Bailón Vázquez, a tus órdenes, titular de un despacho jurídico y presidenta de un colegio de abogados de este municipio. Quiero hablarles en un tema bien importante y que no debemos dejar pasar jamás, porque pensamos que somos eternos, no somos eternos. Afortunada o desafortunadamente, nuestro ciclo de vida tiene un límite y todos llegamos a este. ¿Mediante qué? Pues esta situación que nadie queremos, a lo mejor, al menos yo no, todavía no. Pero es algo que va a suceder. ¿Y por qué si va a suceder no tomamos las providencias necesarias para evitar conflictos? ¿A qué me refiero? A esta documental pública que se llama Testamento. ¿Qué es el Testamento? Es esa documental que, de alguna manera, aquella persona, hombre o mujer, papá o mamá, quien sea, que decide, porque tiene bienes suficientes o no, que tiene hijos, decide establecer un testamento, acudir, básicamente, tendrá que acudir ante un notario público, y ese notario público tendrá que establecer, mediante esta documental que se llama Testimonio, protocolizar la voluntad, voluntad de aquel que se llama testador, en donde establece que sus muchos o pocos bienes los va a repartir entre sus diferentes hijos. Quiero que quede bien claro, el testamento es la voluntad del testador. No significa forzosa ni obligatoriamente que ese testador deje sus bienes a favor de sus hijos. Puede pelearse uno, puede no estar conforme el otro, porque esto ocasiona estas situaciones, pero más ocasionaría, si no hay un testamento, porque tendríamos que demandar una sucesión intestamentaria. Y las sucesiones testamentarias, simplemente ya nada más es cuestión de establecer los términos y que estén de acuerdo para que se reparta. Probablemente pudiera haber mucho problema o mucho conflicto entre los posibles herederos, que pueden ser incluso colaterales en el sentido de tíos, primos, sobrinos, abuelos, etc., dependiendo. Todos pueden acudir a tratar de llegar a la masa. Este es un tema muy largo, muy grande, pero hasta aquí lo podemos decir. Muchísimas gracias. Qué amables. Muchísimas gracias a nuestra jurista, que cada semana nos trae temas que a lo mejor no conocíamos mucho, pero que son muy interesantes. En este caso, los testamentos, que yo creo que es un tema que se debe de tener en cuenta. ¿Qué opinas tú, Liliana? Es un punto que debe de ser tomado con mucho respeto y consideración, porque yo siempre lo decía y ahora lo reafirmo, es muy importante tener tus cosas en orden y arregladas, para que el día de mañana, si la muerte llega a sorprenderte, que tus familiares dediquen su tiempo en vivir su duelo y su proceso de aceptación y sanación, y no en defenderse o buscar un abogado porque no arregle las cosas a tiempo. ¿Por qué dejar a las personas que amamos en conflicto? Cuando eso puede ser solucionado con tiempo. Esto verdaderamente es un aprendizaje y parte del proceso de acompañamiento con el enfermo es dejarle en claro que hay muchas cosas que tiene que cerrar y dejar bien, como lo que es el testamento, las cuestiones médicas, tener un seguro de vida, que tu familia tenga un seguro de vida o seguro de gastos médicos, porque son cosas que no contemplamos, pensamos que no nos va a pasar. Y es importante tenerlo en cuenta, porque si amamos a todos nuestros familiares, a quien está cerca, lo ideal es no dejarlos en conflicto. Así que un tema que también no deben dejar, pues, a futuro, que a lo mejor sí ahorita tienen la posibilidad, pues, empezar, ¿no?, a tramitar esto del testamento, que no necesariamente se tiene que dejar hasta cuando ya estamos en un proceso a lo mejor final. Y, pues, bueno, este tema ha sido muy, muy interesante. Muchísimas gracias por estar el día de hoy, por compartirnos todo esto. Qué mejor de la mano de una gran experta. Y si, pues, allá en casita tienen más dudas, quieren a lo mejor saber más sobre este tema o incluso tratar este tema, ¿nos podrías pasar algún contacto? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos a lo mejor contactar? Muchas gracias. Sí, yo trabajo con un grupo de ginecólogos en la clínica Unidim, que está en la calle de La Paz. Mi teléfono para agendar es 461-17-37-519 y me encuentran en Facebook y en Instagram en como Liliana Lavalle Sexóloga y ahí me pueden contactar y posteriormente agendamos. Así que ya saben, allá en casita tienen la información aquí en pantalla acerca de cómo pueden contactar a esta gran experta que el día de hoy nos ha traído un tema muy, muy interesante y, pues, reitero, el agradecimiento el día de hoy. Antes de terminar el programa, ¿qué les parece si vamos a ver esta gran frase propuesta por nuestra psicóloga? Aprende a cerrar con amor y agradecimiento. La vida sigue contigo o sin ti. Tú decides. Liliana Lavalle. Gracias por venir el día de hoy. Espero que allá en casita les haya gustado mucho el tema de hoy y también hayan aprendido. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.